hola soy el rey y aquí estoy con proceky manager 2020 y queen simmons tenemos la andadura vamos ahora una clásica custom salen cycling classic bueno totalmente hay un circuito con pequeñas subidas y bajadas y luego iremos a esta carrera por etapas el tour de mirabel que tendremos vamos a ver si lo vemos por aquí bueno una atrapada interesante en el medio de montaña que brilla así que vamos a ver si seguimos esta racha triunfal de victoria ya 6 de victorias de etapa y victorias globales así que nada vamos a seguir esta gran progresión porque ya con esto se está ya podemos competir claramente vamos a por tanto a este gusto en salen de cycling classic con anderson davis drizner arsian queen y de marquer bueno que los favoritos de esta carrera entre las que no estamos así que vamos a ver qué se puede hacer afrontando el final bueno un duro final se ha metido anderson en la escapada pero ya va a ser cazado va a ser complicado hacer tren así que vamos a aguantar con esto a este le vamos a dar el gel y luego que nos proteja que lo que pueda estar atentos ahora porque puede haber escapadas así que vamos a estar más delante le damos el gel a garrison es el final es el final hay un repecho antes de esa recta al final que es duro ahí estás este repecho muy cortito luego todo esto pica ojo a esto quieren aquí meter ritmo pero bueno aguantamos bien yo creo que ahora ya esto lo liberamos nos situamos delante vamos dando gel a queen ha habido un ataque vamos a ir dando gel también ojo que está cogiendo diferencia porque aquí nadie nadie tira a ver que me estoy liando donde está aquí vale la resonación de trabajo ha cogido mucho tiempo ha cogido mucho tiempo printamos muy tarde y la victoria se la lleva enzo butters favorito con naranjo joice baron mal donado john orroyd y simmons noveno o sea octavo noveno vermaeque siempre dejamos que nos sorprendan ahí está ya en top 20 habernos metido en la escapada también en la parte final pero bueno la victoria de inzo butters la victoria de inzo butters por donde tienen conas javier naranjo a michel a ver por equipos aunque todos empatados la carrera en casa esta clásica western salen cumplimos el objetivo de la carrera no en cuanto a la escapada pero bueno seguimos dando puntos muy bien y nos vamos ahora al tour de la mirabel tres etapas dos llanas una de montaña esta primera etapa llana bueno tiene sus puertecillos y la de media montaña que es la que va a decidir no dos puertos de primera en la llegada en alto y luego la última etapa también llana con alguna dificultad también quedará vidilla la clasificación de la montaña seguramente para cerrar esta carrera así que vamos a ver qué tal se nos da y a ver si seguimos esa racha de victorias en carreras por etapas en las estaba haciendo bastante bien quinze final duro el de esta primera etapa del tour de mirabel mucho desgaste y solo tenemos cuatro hombres dos ya muy tocados así que poco vamos a poder hacer poco vamos a poder hacer pero bueno luego no 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 e intentando mantener posición simplemente anderson ya muy tocado vamos poniendo plazas así que vamos con este vamos a poner a ver maike a ver que la estamos liando pero bien nos hemos descompuesto totalmente vamos a ir dando geles pero va a costar mucho salir de aquí va a costar mucho por no decir que va a ser imposible si, si, se me va a ser anida además madre mía que desastre vamos dan y geles y ojo al tiempo que pueden picar tiempo en esa llegada que hemos hecho desastrosamente un final duro entrando muy muy atrás no cumplimos ni objetivo bastante mal llevada esta final ahí que nos hemos dejado nos había quemado ahí a anderson muy muy mal llevado este final con victoria de cuentin pacher ante de jonathan ybert onur valkan por tanto primer líder cuentin pacher primeros puntos en la montaña en la montaña en ainskens se viste de puntos los puntos para pacher marca mejor joven bien y el total direct energy mejor equipo aunque patados a tiempos bueno primera etapa muy mala y hemos quedado bastante atrás pero bueno no han cortado no han picado tiempo por lo que no perdemos ahí más de lo necesario pero bueno ha sido muy mal muy mala gestión de esa primera llegada y vamos con la etapa que va a decidir al final en alto con bastantes puertos interesante etapa en la que veremos que podemos hacer vamos a llegar al penúltimo puerto se ha ido muy rápido solo 30 hombres en el grupo principal el arquea imponiendo ritmo pero ahora la gente muy castigadita mantenemos aquí a Simons con Queen y con Vermaque así que vamos a ver hasta donde podemos llegar vamos a meter aquí ojo es que aquí se va a ir a tope pero creo que es ay que casi la cago aquí voy a intentar ver ahí porque este creo que es Quintana pero es Dayer Quintana efectivamente bueno ahora está el parón entonces si hay parón bueno aquí vuelve a ver otra vez movimiento como se está subiendo a lo 25 ya que en este grupo como bajan las barras a ver me ha quedado todo ya bueno venga tirado ahí a 85 aunque sea para mantener aquí un poquito el ritmo y que no entre nadie más la última subida la última subida la última subida dura 4,1 km al 7,5 con un Rampas del 15 el final durísimo bueno a ver que ya dice basta a este le vamos a ir dando yo creo que ya el gel y es una subida por ahí a punto vamos a empezar a 80 ya veremos bueno vamos a empezar ahora más flojo y ahora sí venga creo que a 85 vamos a subir vamos a dar el gel a este aquí vamos a hacer esto para que no haya problemas vamos a ir más fuerte a 95 si con esta gente vamos a tener muchas fuerzas para hacer un sprint es durísimo este final es durísimo es durísimo ahí va Pacher que va a volver a ganar estar con los mejores pero aquí hay otro nivel y Pacher que bueno está dominando Hiper también Tilla Graciela de Mateos Requita y Gautier en parte por aquí Fineto bueno no va a haber muchas diferencias hacemos séptimo para no tener un gran día ni tan mal no me deja esto con el teclado ok Payeron todos 10 creo así que bueno lo conseguimos no muy sobrados esta Pacher que vuelve a ganar este final durísimo está adelante pero sin opciones saca además 18 segundos sobre el día y el resto del grupo a nosotros además nos pican 32 ahora se pican de segundos con más facilidad a general para Pacher con 28 segundos sobre Hiper Díaz a 32 Gautier a 38 García Mateos a 38 también Requita Bermuelen a 52 con Fineto Barté y Diego Rosa que es líder de la montaña Diego Rosa Cher también con los puntos obviamente con esas dos victorias y José Manuel Díaz mejor joven coincidimos ahí esta tercera a 20 segundos el PIB Hotel es Vital Concept y por equipos somos terceros hemos hecho una buena actuación a nivel grupal un final duro y en la estima esos segunditos que nos han picado que bueno tampoco ahí hay muchas opciones estamos decimos primeros en la general nos llevamos al top 10 por poquito y luego vamos con esa última etapa esta etapa llana seguramente al sprint una especie de circuito final bueno ya afrontando la última vuelta no tenemos mucha gente este bueno estaría por agua porque este no la no sé por qué no tiene pero vamos a estar fastidiados lo suyo sería hacer la subida fuerte así que vamos así que vamos allá carvalo carvalo seguimos insistiendo que hemos hecho daño aquí carayá terreno más favorable y hemos roto el grupo vamos a bajar un pelín otra vez 6 de meta que no tenemos ya así metemos a este aquí nuevamente ponemos aquí ponemos aquí a carvalo carvalo lanzar sprint muy lejos demasiado lejos lejos le va simons hacia abajo se va a quedar corto así que se va a quedar lanzado con simon un poquito antes pero ya era hacia abajo sexto victoria de poikman segundo bermuel tercero bermarkey sigue haciendo buenos sprints no hemos hecho unos grandes sprints en esta carrera costa un poquito más un poquito más de nivel que no nos ha dejado controlar esos sprints se pone a llover ahora justamente hemos salvado el tiempo en esta etapa tenemos un buen día ya bueno un poco pobre el resultado de esta carrera historia de chris boekman segundo bermuel tercero bermarkey por lo menos ahí el equipo hacía un buen puesto en la general al final bueno ha habido corte y al final hemos ido cuartos al final hemos ido cuartos visto ya el líder se ha quedado aquí ha pasado muchas cosas Gauthier líder segundo bermuel en 8 segundos Quentin Pacher 10 simons a 14 con diego rosa y sirus mon se lleva a la montaña empatado con eix eix kens dos puntos más que rosa Pacher eso si aguanta los puntos se lo había oído de hiper boekman bermuelen simon décimo y se lleva simons los jóvenes pues al final hemos tenido premio rompiendo ahí el grupo ante josé manuel diaz civil barte y si el bain monique sin queen también estaba en esa general por equipos ahí no ha habido cambios a pesar de esa fractura que ha habido en el grupo y sorprendente que el líder se haya quedado ya hemos ganado dos etapas se había mostrado muy fuerte no me da cuenta de que hayas o no pero está habiendo sorpresas de este tipo en más de una carrera y si solo 25 al final con 48 segundos sobre el grupo si ese grupito que ha conseguido irse y eso nos ha valido para ser cuartos en la general tabu vermark en puntos y simons mejor joven quinto sin queen y kevin ver ver que es ex por equipos terceros al final un buen resultado con esa buena un puesto metro aquí en esta etapa en vigésimo o sea anteriormente primero esto puente y me ha gustado ese cuarto puesto en la general y primero con jóvenes muy cerquita del siguiente nivel así que gran carrera y al final bueno gran carrera hemos salvado la carrera y quiero ver el tema calendario a ver solo tenemos 5 puntos y estos son 10 el tour de Utah no tenemos puntos suficientes no tenemos puntos suficientes y esto aunque la quitáramos solo es un punto y yo creo que de este bloque no podemos quitar de nada bueno podríamos quitar esta es que tendrá que quitar las dos esta es un objetivo una corona además nuestra casa pero no sé no me va a dar tiempo acumular yo creo esos puntos creo que este día es cuando hay que confirmar calendario no sé si podemos conseguir a ver si podemos conseguir esos cinco puntitos no sé en base a qué ahí van esos puntos podríamos bueno yo creo que tampoco esto hemos hecho uso ya de ello y ya no se puede puede ser una lástima porque la carrera ya es una carrera importante que podríamos disputar pero bueno a ver si hoy somos capaces de sumar algún puntito más y poderla incluir en el calendario así que nada bajamos aquí porque le he acabado este bloque siguiente será el tour de beauty este de cinco etapas con una crono un final en alto bueno un poquito de todo sin ser gran cosa pero bueno bastante completa esa carrera así que vamos a ver qué somos capaces de hacer en esa carrera así que un montón nada más me despido hasta luego